Hola cabros de Yu... bueno... cabros no vayas, cabros ustedes ya... cabros, ¿cómo están? Con el relator estrella que es Jorge, ¿cómo estás? Acabamos trabajando de hacer bien esta pega Acá estamos cumpliendo con nuestra serie de leyendas, de equipo leyenda El día de hoy le tenemos un capítulo muy especial, un capítulo especial Yo no sé si ustedes, muchos conocerán solamente al Barcelona de Lionel Messi Pero antes de Messi, antes de Pep Guardiola, antes de Frank Rijkaard Hubo un Barcelona que sorprendió al mundo Hubo un Barcelona que encantó al mundo Y ese era el Barcelona de Pep Guardiola pero como jugador El Barcelona de Michael Laudrup El Barcelona de Christos Toyskov El Barcelona de Ronald Koeman Ese Barcelona el día de hoy se enfrentará al Barcelona de Lionel Messi Los dos mejores Barzas del mundo Una Champions contra cuatro Champions League No finales, sino que Champions League ganadas Una en el año 1992 Por allí cuando el Barça del Dream Team se enfrentó a la Sampdoria de Roberto Mancini Y le terminó ganando con un golazo de Ronald Koeman en la prórroga de tiro libre A los 111 minutos Jorge, ¿preparado? Sí, el Dream Team contra el Barcelona de Pep Guardiola como entrenador Contra el Barcelona de Pep Contra el Barcelona de Messi Contra el Barcelona del Dream Team El árbitro es Federico Ramos Español Jorge, en los relatos Vamos Pito a la boca Comenzó, 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 comenzó a rodar la pelotita Ya están jugando El Dream Team del Barcelona Contra el Barcelona de Lionel Messi El Barcelona de Pep Guardiola Toca... Eusebio La pelota de Zubizarreta Zubizarreta juega para Sergi Se viene Sergi Toca en mitad de terreno para Laudrum Este la juega para Bejeristin Se viene la media vuelta Toca de taco para Eusebio Eusebio para Sergi Rebote lateral para el Barcelona Partido que comenzó como se esperaba Partido indeciso Nadie sabe... Se nota el tiro que será un partido de ida y vuelta Un partido de ida y vuelta es lo que esperamos Y eso creo que vamos a tener el día de hoy Bien Iniesta Bien el cerebro La mitad en área para Neymar Argo y got cochea Zubizarreta va tocando para Sergi Se viene Sergi Levanta la vista Toca en mitad de terreno para Bejeristin Este para el Pep Se viene Pep Guardiola Pep Guardiola toca para Sergi Busca el Dream Team Se viene Sergi por la orilla La marca de Montoya Acá está Sergi con la pelota Montoya la pinchada Le vuelve a quedar a Sergi Se viene Sergi Tocan corto para Guardiola Pep El centro de Bejeristin Gol 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 Grita lo si eres culé Grita lo si eres culé Apareció Bejeristin En una jugada que no pudo hacer Nada Montoya Que fue la marca Un toque futil Para dejar dentro del área Solo Bejeristin Que con un zapatazo La mete en el ángulo Uno por cero Lo está ganando el Dream Team No pudo Bravo No pudo Chileno Y uno por cero Cae el Barcelona de Messi Viene Baró Profunda Viene Bejeristin El segundo Viene el segundo Está Está Bravo Notable Claudio Bravo Para evitar el segundo Aquí estuvo el segundo David Que crack Que es Guardiola Que buen pasador Que es Guardiola Veamos aquí Que va a ser Viene Puyol Puyol toca con Eric Acá está Avidal Avidal la jugó para Xavi Si viene Xavi toca para Sergio Si viene Busqueda La marca de Pep Tiro libre Que agresivo Que salió el Barcelona Del Dream Team El Barcelona Que es entrenado Por Johan Cruyff Que agresivo Bejeristin Que 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 crack Bejeristin Error en la salida Del cuadro Barcelona Viene Stochcom Cristo Stochcom Notable Claudio Notable Bravo Para mandar al tiro De esquina Pon que pudo estar El 2 por 0 Muy agresivo Está el Dream Team Ojo ahí Arriba pelota La va sacando Busqueda La pelota le queda Eusebio toca Para Sergi Se viene Sergi Sergi El envío al área Piqué La va bajando Y va jugando Y se viene a animar Y se viene a animar Se viene el brasileiro Acá está animar Por la orilla Lo van agarrando Juegue dijo el árbitro Esto Tocó para Sergi Se viene Busqued Acá está Busqued Quiere avanzar Lo van frenando primero Arriba va a ir Montella Golpe de cabeza Le queda Puyol Puyol adelanta El balón para Sergi Se viene Busqued Busqued toca para Xavi Se viene Xavi Se viene Xavi Toca para Samuels Toca Se viene Toca Esto es clase Esto es clase Toca para Eric Toca para Vidal A Vidal la juega A la orilla Para Andres Esto es maestría Vidal Está arriba la pelota Arriba al centro Quien va Esto Hubiera sido un golazo Hubiera sido un golazo Esto es clase Esto es Tiki Taka Como le gusta Guardiola Como le gustaba Guardiola Como le gustaba Johan Cruyff Partidazo en el Camp Nou Que buen juego tienen estos dos Eso Provoca un partido Que sea más emocionante La pelota ahora de Pep Toca para Stojko La meta al área Este para Vaquero La marca de Puyol Acá está Puyol Puyol va tocando Para Eric A Vidal A Vidal la juega Para Xavi Se viene Xavi Xavi toca para A Vidal A Vidal echa a correr a Neymar Se viene Neymar Viene Neymar Por la orilla Acá está Neymar Viene Neymar Enganchó Acá está Neymar Se viene Neymar Epa Se viene Neymar Toco Viene para Vidal No pudo Vidal Se viene Vaquero Vaquero Para Vigilistin Este la juegan cortito Para Stojko Se viene Cristo Stojko Acá está Stojko La marca de Puyol Toca con Xavi Xavi la toca para Busquen Busquen toca y piensa Y juega con Eto'o Eto'o la abre para la pulga Se viene Messi Acá está Messi Ojo con este peligroso Metió la pelota profunda Para Eto'o Sale primero Al alquero Suizarreta Que ya toca Sergio Que cambia el balón Arriba la va sacando Goit Cochea Que se equivoca La entrega Para el lateral Saque de balón Saque de balón Para el cuadro Hizo el gol El Dream Team Y se mandó atrás Y se mandó a guardar El Barcelona del Pep Guardiola Ahora está dominando Ojo ahí Se viene Pep Toca para Vaquero Se viene Vaquero Balón profundo Va a llegar a la mano De Claudio No se equivoca Bravo Stojko Y el segundo Gol 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 Gritan los cielos culés Gritan los cielos culés Del Dream Team Ahora está 2 por 0 2 por 0 Se quedó Bravo Que quedó esperando el balón Para que le llegara las manos No se dio cuenta Que venía Stojko Se lo sacó de encima Bravo se la cuenta Demasiado tarde Y el 2 por 0 Que cae 2 para el cuadro culés 0 para el Barcelona De Lionel Messi Cuando menos Se lo esperaban El 2 a 0 Llega Y está cayendo 2 por 0 Ahora Llegó como un golpe En la cara Llegó como un Valde de agua fría En el mejor momento Del Barcelona De Lionel Messi Cayó este golazo Christos Stojko Marcó El número 8 El El líder en el temperamento Si usted no lo conoce Querido Visitante Que nos visita El día de hoy Les digo Al tiro Para los Para los que son chilenos Tiene un juego Muy idéntico Un temperamento Muy idéntico A Johnny Herrera Es Anti-Madridista Yo creo que es más Anti-Madridista Que Cule Odia Al Madrid Es impresionante Como este sujeto Aún retirado Odia al Madrid Bien El tercero Bien el tercero Bien el tercero Bien el disparo Claudio Bravo Seguro Notable Para quedarse con el balón Messi Montoya Dos por cero Dos por cero Está ganando El cuadro del Dream Team Partidas Pelota profunda Para Neymar Golpe de cabeza De Guit Cochea La pelota La recupera Todo Hizo una jugada Que no le sirvió Busquets Iniesta Eto' Iniesta Va para Neymar Va para Neymar Neymar Y el descuento El disparo Gol 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 Del Barcelona Descuenta Cuadro Cure Neymar Junior Descontó Para el cuadro Cure A ver si hay una esperanza Para igualarlo Dos por una Ahora caen Descuenta Neymar Descuenta el Barcelona Acá en el Camp Nou Así como marcó En la final de la Champions Contra la Juventus De Pirlo Contra la Juventus De Vidal Neymar aparece En los partidos importantes Se nota que no es un pecho frío Aparece en estos partidos Afírmate que viene Messi Proto para Iniesta Iniesta al centro El espato Inotable Su Villarrete La atajó Mano a mano Quema ropa La área chica De toda molestud En el empate Bien Ha estado su Villarrete Pero están dejando Los espacios muy libres El Barcelona Del Dream Team No hay que dejar Esos espacios No los tienen que dejar libres No tienen que dejar libres A todos No tienen que dejar libres A Messi Menos a Neymar Ojo ahí Viene la contra De Stoico La adelantó mucho Puyol es el dueño Del balón Toca atrás con el arquero Chile En los dos clavos De Bravo Este la juega Para Avidal Avidal con Neymar Espera Neymar Compañía Y ahí va el pelotazo Por ahí La van sacando Golpe de cabeza Se viene Guardiola Acá está Pep Toca para Stoico Stoico para Villaristin Este para Vaquero Vaquero y un valor profundo Llega primero Piqué Montoya Montoya y el cerebro Iniesta Este para Toe Todo para La Pulga Se viene Messi Messi toca para Iniesta Acá está Iniesta Pelota para Toe Tuvo el empate Viene todo Viene todo Entre el área Esto viene el disparo De derecha Lo tocará Penal 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 para el Barcelona Quiero verla Penal para el Barcelona No mudó el árbitro Lo cubrió De inmediato Cuando iba a definir Eto Si señor Le tocó la pierna derecha Y el penal Y puede estar en el empate Penal del holandés Ronald Koeman Ojo Que va Eto Ah no Me dicen por interno Que no Que no Que no Que no irá De todo Quien irá La pregunta Va Messi Va Leonel Va el astro argentino Va El subcampeón del mundo Y de la copa américa Messi Y el empate Messi Messi contra su bizarreta Ojo ahí Messi No sabe si está en el cielo O en el estadio De muchas luces Lionel Lionel y la zurda Messi El arquero El rebote Messi Gol 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 Del Barcelona Lionel 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 Messi El empate A dos Setenta Setenta minutos Del segundo tiempo Lionel Lionel Messi El empate Lanzamiento penal Le quedó Le quedó el rebote Y mismo Y puso el empate Abajo del arco Dos por dos Ahora está el partido Acá en el camp No viene El audro Y el tercero El disparo Bravo Bravo Notable Dios mío Dejaron avanzar Era el tercero Y era la ventaja Arriba pelota Golpe de cabeza Arriba pelota Golpe de cabeza Notable Escúchenlo Que arquerazo Bravo Y su bizarreta Vendrá el envío Bolosales Arriba el envío Arriba pelota Golpe de cabeza El rebote Piquera Termina de sacar Le va a buscar un sedio Acá está un sedio La marca de Lionel Toca para Vigilistín Media vuelta Cuidado Esto es Piqué Piqué para Neymar No le llega el balón Lo madrúa Se viene Guardiola Acá está Peble Pejo de derecha La pelota Se va arriba A ponerle el central Saque de meta Para el Barcelona Aquí está Igualando 2 por 2 Muy buen juego De Pepe Guardiola Muy buen manejo Del balón Del 10 Del calvo De los Naranjos Seguimos con Neymar En la entrega Subi Zarreta Toca un cortito Con Mascherana Acá está Javier Se viene Mascherana Sale jugando Para el outro Este mete el balón Profundo Primero llega A Vidal Teca con Piqué Piqué la juega para Montoya Montoya la juega para Busquets Busquets para la Pulga Se viene Messi Messi toca de primera Para Iniesta Lo va madrugando Se viene Mascherana Mascherana Sale tocando cola Otro vez Se toca de primera Para Begir Y el paso profundo Para Vaquero Se viene Borquero La marca de Puyol Puyol va bajando la pelota Muy buena la de Puyol Muy buena la de Puyol A Vidal va tocando con Xavi Xavi para Busquets Que central Busquets para Xavi Xavi para de todo Viene el golpe de taco Para Busquets Se viene Busquets Que toca medio terreno La pierde con Eusebio Se viene Eusebio La pierde y viene Iniesta Iniesta viene Messi Viene Messi Toca para Sergio Busquets Golpe de taco Se viene todo Esto y la media vuelta Iniesta para Neymar Viene Barcelona Viene Neymar Neymar El toque atrás Está Busquets Si era Messi Si era Iniesta Era gol Si era Xavi Era gol Pero que le llegue La pelota A Sergio Busquets Esto ya es mala suerte Se equivocó para mí Neymar Era para Iniesta Estaba más libre Viene por la brilla Viene Eusebio Viene Eusebio Puede ser Eusebio toca atrás Viene puede ser Acá está Vaquero Se viene Vaquero Con la pelota Marca de Busquets Le queda a Eusebio Tocó para Laura Viene el disparo Montoya El rebote Le va sacando a Vidal A Vidal saca Recupera a Guardiola Nada más Terminó 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 El partido Señores y señores Entre el team Y el Barcelona De Messi Y la figura Milo Jorge Para ti ¿Quién fue para ti La figura Milo? Para mí Tuvo nombre Y el segundo tiempo Tuvo nombre y apellido Josep Guardiola Yo no sé tú ¿A quién escoges? Le daría mi voto A Josep Guardiola Pero me parece Que lo que hizo Barcelona en el segundo tiempo Fue un claro voto Para el cerebro Iniesta Se hará venir este Un voto Josep Guardiola La figura Milo La decidirá Veamos Si la decide El premio FIFA Ajá ¿Quién fue el mejor? Con un 8 Begiristani Ay, ay Bueno No hay figura Pero Esto no se quedará aquí El jugador Milo Milo Te hace grande Será escogido por el público Si señores Por el público Dentro de 24 horas Ustedes votarán Quien El que tenga No hay